A continuación la prueba que vamos a hacer es uno de los test más comunes que hay en toda la plataforma de Mac se trata del test Geekbench como veis lo vamos a lanzar a 64 bits, no tenemos ninguna otra aplicación abierta y además como estamos grabando externamente al ordenador va a tener rendimiento completo vamos a dar a Ranch Benchmark y ahora nos va a dar un resultado que luego nos servirá para compararlo con otros ordenadores de Apple y de la competencia para ver que tal va lo que es el rendimiento general del ordenador en cuanto a números Bueno pues como veis el test ya ha concluido y lo que tenemos es unos resultados de forma numérica que como decimos nos van a ayudar para comparar el rendimiento de este ordenador con otros ordenadores en total lo que es la puntuación de este ordenador da en un único core 2907 y en multicore como sabéis este tiene 2, 5759 lo cual bueno pues está bastante bien y aquí bueno pues tenéis toda la información de lo que es la memoria de L2, L2, L3 y L1 como ya sabéis la L3 es de 3 megas, la memoria que trae como sabéis 4 gigas y bueno pues nos da lo que son los valores de integer, igual también de un solo núcleo, de varios con todas las operaciones que ha ido haciendo y a continuación el punto flotante o coma flotante dependiendo de como lo hayáis visto, se puede decir de las dos formas igual la puntuación de un core, la de dos como veis es del doble prácticamente un poquito más y lo que es la memoria ¿no? todos los datos de memoria todos estos datos os los vamos a dejar también publicados en la página web y para que podáis compararlos bueno pues como decimos con vuestro ordenador con un ordenador que tengáis ya que si lanzáis este test bueno pues de una forma muy gráfica, muy comparativa podéis saber si el rendimiento de vuestro ordenador está acorde a lo esperado o no